Iniciamos en Israel, donde el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró que su país tiene pruebas de que Irán mantiene su programa nuclear. Durante un mensaje televisado, el político afirmó que el país persa desarrolla su potencial nuclear en lugares secretos. El político hebreo dijo que Irán mintió, añadió que Israel tiene media tonelada de copias exactas de los archivos nucleares iraníes y compartió algunos hallazgos de su servicio de inteligencia con Estados Unidos, lo cual validaría su autenticidad. Vamos a escuchar sus declaraciones. Irán condujo un extensivo trabajo con tecnología MPI con geometría hemisférica y este es el ejemplo. Cientos de documentos lo demuestran. Irán condujo extensivos trabajos metalúrgicos diseñados para aparatos nucleares. Esta es una foto iraní original. Muchas más están en los archivos. Entonces, lo que les muestro es una fracción de todo el material que tenemos. Pero de este ejemplo, ustedes pueden sacar estas cuatro conclusiones principales. Primero, Irán mintió cuando dijo que nunca han desarrollado un programa de armas nucleares. Cien mil documentos secretos prueban que mintieron. Segundo, inclusive después del acuerdo, Irán continúa preservando y expandiendo sus armas nucleares para su uso futuro. Tercero, Irán miente otra vez en 2015 cuando no entra limpio a la Organización Internacional Nuclear, tal y como es requerido por el acuerdo nuclear. Y finalmente, el acuerdo nuclear está basado en mentiras. Cientos de miles de archivos aquí mismo prueban que ellos mintieron. Así que, si esta es la cosa, Irán continúa mintiendo. Justo la semana pasada, Zarif dijo esto. Nunca hemos querido producir una bomba. ¿Otra vez? Nunca hemos querido producir una bomba. Sí, sí lo hicieron, sí lo hacen y el archivo nuclear lo demuestra.